Este es el podcast del Colegio de Ambientólogos de Andalucía, en el marco del X Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales. ¡Que lo disfrutes! Muy buenas, soy Enoch Martínez, director de trabajamediaambiente.com y tenemos con nosotros a Manuel Samaniego Sánchez. Muy buenas, Manuel. Muy buenas, Enoch. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí... Otro ambientólogo también, parte del Colegio de Ambientólogos de Andalucía. ¿Y cómo te metiste tú en esta aventura? Y no digo ya del colegio, sino desde el principio, de ambientólogo. Bueno, la idea de estudiar Ciencias Ambientales vino un poco de rebote. Yo no tenía tampoco muy claro cuál era la vocación, pero en la antesala de empezar una carrera, pues bueno, tuve una inspiración que me recomendaron Ciencias Ambientales y ahí entré. Ya está, te lo recomendaron. ¿Y quién te lo recomendó? ¿Alguien...? En mi caso, mi padre. Mi padre, que ya fue visionario pensando que esto de las Ciencias Ambientales va a ser una cosa que va en el futuro, va... Vamos, yo ni lo sabía de qué iba y él lo sabía mucho mejor. Y tenía razón. Pues no suele ser lo común. Está muy bien, muy bien. ¿Y termina Ciencias Ambientales y qué? Bueno, al principio hay un poco más de dificultades para... ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando de 2011, si no me equivoco. Prena crisis después de la burbuja inmobiliaria. Efectivamente. Entonces hubo un poco esa dificultad de por dónde tirar, dónde plantarse, ¿no? Y tardé un poco, pero bueno, con mucha insistencia y sin perder la esperanza, al final pues terminamos reconduciéndonos. ¿Y dónde, en qué tipo de proyectos o de trabajo empezaste? Empecé con muchos temas relacionados con la agricultura y luego ya desvié un poco más la carrera hacia evaluación de impacto ambiental, sistema de información geográfica y cosas que, bueno, eran más informaciones que yo había recibido en la carrera, ¿no? Un poco más de lo que había estudiado. ¿Y dónde has terminado? ¿En qué estás trabajando ahora? Bueno, pues ahora haciendo un poco de todo, pero en consultoría medioambiental, sobre todo muy ligado a la evaluación ambiental de proyectos. Y sobre todo ahora imagino que proyectos muchos de energía. Claro, ahora hemos visto un boom de la energía renovable, donde antes los proyectos eran de cualquier cosa más o menos dividida por igual. Ahora el 99% encontramos implantación de energía renovable. De energía renovable y además justamente parte de eso es lo que va a ir la sala que moderas. ¿De qué es la sala? La sala concretamente de evaluación ambiental de planes y proyectos. La hemos dividido en una parte un poco más teórica para que la gente se informe sobre toda la energía eólica y la energía fotovoltaica. Y luego le queríamos dar un toque práctico para que, bueno, hubiera participación, ¿no? Que también es una cosa que ahora se está demandando mucho. ¿Y cómo habéis hecho esa visión práctica? Bueno, a través de un taller en el cual la gente adopta el rol de ser, por ejemplo, los ciudadanos, qué pueden decir ante una implantación de un parque fotovoltaico o eólico. Entonces ellos van a tener que verse en la piel de esa ciudadanía que cuando se encuentra un proyecto, qué decisión toma o cómo actúa. Ah, muy bien. Está muy interesante. Porque yo entiendo que, bueno, y todos viendo las noticias vemos que las implantaciones de parques, ya sea fotovoltaicos o eólicos, están teniendo bastante contestación social. ¿Cómo se aborda esto desde la evaluación ambiental? Bueno, se aborda desde luego con dificultad porque a veces la contestación que estamos viendo, curiosamente, digo curiosamente, bajo mi punto de vista, es negativa. Entonces, bueno, ¿cómo abordarlo? Pues intentar sobre todo cambiar las dinámicas de las que no hemos trabajado hasta ahora, en la cual la participación era meramente una consulta pública que se lanzaba en distintos boletines. Que claro, el boletín hay gente que accede a ellos y gente que no. Podemos decir que la gran mayoría son de los que no. Bueno, efectivamente, me lo has quitado de la lengua. Entonces, ¿cómo cambiar esa herramienta e introducir nuevas prácticas de participación ciudadana para que todo el mundo tenga acceso y opine y diga cómo ve esa implantación en su territorio? ¿Y cómo se hace esto a nivel práctico? Quiero decir, ¿esto es algo que tienen que llevarlo a cabo los promotores o los propios consultores se lo sugieren o la sociedad lo demanda? ¿Cómo lo estáis viendo? Al final ha habido, creo yo, un poco de comunión entre todo lo que dices. El promotor, que antes a lo mejor era el último que estaba preocupado por eso, ahora ha pasado a ser el más preocupado por eso. También es verdad que con las nuevas legislaciones que estamos teniendo, incluso se está viendo que para el acceso a concursos de energía, de distribución de esta energía, se dan puntos a quien fomente esa participación ciudadana, a quien incluya a una sociedad en la opinión para hacer estos proyectos. Entonces ellos son los más interesados. Los consultores, bueno, tienen que especializarse en lo que te decía antes, las nuevas herramientas, ¿no? Cómo aprender a pasar del boletín a cómo incluimos nuevos métodos. Así que es una mezcla entre que todas las partes estén interesadas y sobre todo la ciudadanía que, bueno, si le pregunta desde luego que va a querer contestar. Porque si han protestado y ahora le dan voz, pues es el momento que tienen de decir, ah, me están dando voz, venga, vamos a aprovecharlo, ¿no? ¿Y en la práctica cómo se consigue? ¿Qué técnicas o cómo se llega a la práctica a esto? Bueno, hay muchas herramientas novedosas. Estamos hablando desde hacer encuestas, desde organizar algún tipo de, por ejemplo, podcast o programas de radio, ¿no? Donde se le informa a la ciudadanía que se van a hacer unas consultas un poco más dinámicas, la entrega de folletos, que a lo mejor tienen un QR donde te accedes y te hacen cuatro preguntas relacionadas con la implantación fotovoltaica en tu municipio para que llegue a todos los entornos. ¿Y luego qué se hace? ¿Cómo se trata esa información? Bueno, hay que hacer un estudio de qué quiere la gente, de qué ha contestado y muchas veces a lo mejor es necesario incluso pues llevarlo, elevarlo un poquito más. Es decir, en vez de hacer una consulta y tratar los datos como tú bien planteas, organizar una reunión con los entes afectados, asociaciones, vecinos, ayuntamientos, promotores y ver en qué se pueden acercar posturas que estén alejadas, claro. Y normalmente, claro, aquí nos vamos a encontrar con diferentes actores. ¿Cómo estáis viendo estas quejas? ¿Se está llegando realmente, ellos las exponen, quedan contentos con los resultados? Sí, quedan contentos. Está claro que por lo menos yo creo que hay un gran avance y eso la gente así lo percibe. Antes, como decía, no había ningún tipo de participación o era muy leve y como ahora se está abriendo mucho este abanico, pues la gente ve que se le pregunta, ve que se le hace partícipe y eso ayuda mucho. Es verdad que también está muy distribuido según la geografía. Encontramos zonas de toda la península donde es mucho más fácil o cercana y en otras donde a lo mejor la participación es menor. No tanto la participación como la respuesta a esta participación. Y luego los promotores, como esos puntos, ponos algunos ejemplos para que quien nos escuche se dé cuenta de qué puede afectar la participación pública a un proyecto real. Quiero decir, ¿vas a poner menos molinos o los vas a cambiar de sitio o los vas a hacer más pequeños, más grandes o una planta fotovoltaica lo vas a hacer más pequeña, lo vas a distribuir? ¿Cómo afecta eso luego al proyecto? Bueno, principalmente no se trata tanto de cómo cambiar este tamaño o esta distribución, sino de intentar ver qué aceptación tendría en el territorio. Es decir, si la gente acepta que se cambien, digamos, algunos usos de los que estaban acostumbrados en su entorno a añadir el tema de energías renovables, dónde poner el parque, dónde situarlo. Bueno, y si lo aceptan así no les resulta un inconveniente. Y en tema de, porque ahora también es muy típico, las administraciones están avanzando bastante en medidas compensatorias, en exigir a los promotores, es decir, oye, pues tú vas a hacer aquí, pero a cambio tienes que hacer este corredor ecológico o plantear esta zona de educación ambiental o lo que sea. ¿Este tipo de acciones? Claro, de hecho, estas medidas compensatorias que también han sufrido un cambio, han pasado de ser estrictamente ambientales a tomar un cariz también social. Es decir, ya no es solo plantea un corredor verde, sino incluye fomentar el empleo en la localidad, aumentar la cohesión social, fomentar que la gente que pueda acceder al trabajo, por ejemplo, de limpieza de una planta o de conservación sea gente del mismo pueblo, del territorio. Claro, claro, claro. ¿Y a futuro cómo lo ves? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que a futuro se está cada vez más aumentando esta necesidad de que haya una conexión y que haya una comunicación fluida, porque está claro que ha habido un poco de escollo y dificultad en esta implantación, este despliegue, y yo creo que tenemos que ir a una comunión entre todas las partes interesadas. Está claro que a partir de ahora tiene que mejorarse ese proceso y que todas las partes queden contentas. ¿Y el principal escollo que tú normalmente ves después de tu experiencia? Bueno, el principal escollo es que a veces en las zonas más rurales la gente percibe como una fragmentación del territorio, como quizás una agresión, una problemática vecinal que pueda generar conflictos internos, ¿no? De por qué se han alquilado esas parcelas y no estas, o por qué las mías, o por qué has dejado que quiten tu terreno de olivo por esa cantidad irrisoria, podrías haber pedido más. Entonces, bueno, encontramos conflictos a veces en el propio pueblo, ¿no? Es muy interesante cómo se producen estas relaciones entre las personas del territorio, que parece que muchas veces lo dejamos muy separado las personas del territorio, pero están intrínsecamente. Hombre, están intrínsecas y lo conforman. Entonces, a veces cuando perciben esa desfragmentación ellos se sienten parte, y no es que se sientan, es que lo son, ¿no? El territorio está formado entre uno de los factores por las personas que lo conforman. Cuando esas personas notan que se está fragmentando su territorio, que se cambia un uso que antes era agrícola por una cosa industrial, como una planta, notan que eso no es de lo que ellos han crecido, cómo se han criado, no han visto una planta nunca. Entonces, pierden la identidad. Y claro, la herramienta aquí es cómo hacer ver a la población que no pierde la identidad, simplemente modifica y encima de todo te convierte en un actor importantísimo de esta transición energética, de la soberanía energética para ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay que tratar de inculcar, esa revalorización de una región. Tienen que percibirlo así. Sí, estamos convirtiendo una zona o un territorio que podía, bueno, que tenía su valor añadido, pero ahora lo estamos mejorando, lo estamos cambiando e impulsando. Y ya para terminar, ¿un consejo o algo para los futuros ambientólogos que les tocará lidiar con este tipo de problemas? ¿Algo que les dirías? Bueno, que desde luego que se formen en las nuevas herramientas que podemos encontrar y que salgan con una visión de, que yo creo que se trata poco en los distintos cursos, porque vemos cosas muy técnicas, pero se trabaja poco esa comprensión social, esa empatía con el resto, ese colaborar con los demás. Al final nos convierten un poco muchas veces en individualistas. Queremos salir, queremos tener un buen trabajo, haber sacado las mejores notas. Y eso, en cuanto sales por la puerta de una universidad, se acaba. Ya no vale para nada. En cuanto entras en una empresa privada, empiezan a hablarte del team building, de trabajar juntos. Y claro, eso hay que olvidarse. Pues tú imagínate si nos vamos afuera a un territorio a tratar con gente, como vayamos con la coraza, no van a ningún lado. Entonces, que se abran y que cuando antes empiecen a tener estas experiencias de inmersión social entre muchos actores, mucho mejor. Bueno, pues genial. Bueno, Manuel, pues muchas gracias. Cuéntale a nuestros oyentes en redes sociales, en LinkedIn, Twitter, cómo te buscan en Instagram, cómo te encuentran. Bueno, pues a través del Colegio de Ambientólogos de Andalucía, me podíais encontrar en la secretaría. Y a través del LinkedIn, M. Samuel Samanigo Sánchez. Si tenéis alguna pregunta que hacer y demás, pues ahí vamos a daros solución, desde luego. Pues muchísimas gracias, Manuel. Nada, vosotros. Hasta otra. Muy bien, encantado. Un podcast del Colegio de Ambientólogos de Andalucía. Realizado y producido por Oikos MSP y Red Podcast Idae. Gracias. 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 Gracias por ver el video